Seguimos en el Estado Bolívar, hacemos contacto con nuestra corresponsal Bexy Manzol. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora establecemos este contacto en vivo y en directo desde el municipio Eres, en Ciudad Bolívar, específicamente en la Plaza Bolívar, donde acá se realiza el acto con motivo a los 199 años del discurso del Congreso de Angostura. En estos momentos termina de hacer acto de presencia Elias Jawa, vicepresidente del Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, y ministro del Poder Popular para la Educación. También lo acompaña el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, acompañado también del mayor general Justo Noguera Pietri, gobernador del Estado Bolívar. Lo recibe el ensamble cultural con el nombre del tema musical Guayana S. Recordemos que tal día como hoy se instaló el segundo congreso constituyente de Venezuela en la localidad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Magno evento donde el libertador Simón Bolívar pronunció uno de los discursos fundamentales de nuestra historia, el cual reflejó la profundidad de su pensamiento político. El Congreso. Bolívar, en su intervención para ese momento cuando se instaló el Congreso de Angostura, resaltó la necesidad de instaurar un gobierno republicano que pugne e impulse la educación popular como principio fundamental. En aquel documento expresó su célebre frase, Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. En la voz importante del comandante supremo y líder de la Revolución Bolívariana, Hugo Rafael Chávez Frías, acompañado por el heroico pueblo de Bolívar. Bolívar, Padre Puebla, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A aquella pregunta de Neruda, Padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ha estampado en los anales de nuestra legislación con carácteres indelebles la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación, pero sea lo que fuere este gobierno, con respecto a la nación americana, debo decir que ni remotamente he encontrado en mi idea asimilar la situación y la naturaleza en los estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. Que las leyes del pueblo deben referirse a lo físico, al clima, a la situación, a su extensión, a la calidad del terreno, referirse al grado de libertad que la constitución pueda sufrir, al género de vida de los pueblos, a su riqueza, a su comercio, a su número, a su costumbre, a sus modales. He aquí el código que debíamos haber consultado y no el de Washington. ¡Abrima la libertad! ¡Abrima la libertad! ¡Abrima la libertad! Representantes del pueblo de Venezuela, vosotros estáis llamados para consagrar o suprimir cuanto os parezca digno de ser conservado, reformado o desechado en nuestro pacto social. A vosotros pertenece el corregir la obra de nuestros primeros legisladores. Yo querría decir que os toca cubrir una parte de la belleza que contiene nuestro Código Político. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las leyes que dictó el primer Congreso, tenemos derecho a esperar a que la dicha sea el dote de Venezuela. Y por las vuestras, debemos lisonjearnos de que la seguridad y la estabilidad eternizarán esta dicha. A vosotros toquemos este problema. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes, por las autoridades, la sociedad no es más que una confusión. Un abismo es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los primeros, nuestras primeras necesidades. Moral y luces son los polos de una nación. Legisladores, por el proyecto de constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observaréis al espíritu que lo ha dictado. Al proponeros la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, alcanzaremos lo más difícil entre los hombres, que sean honrados y felices. Meditando sobre el modo más efectivo de regenerar las costumbres y el carácter que la tiranía y la guerra nos han dado, he sentido la audacia de inventar un poder moral, sacado del fondo de la oscuridad y de aquellas olvidadas leyes que en algún tiempo mantuvieron la virtud entre griegos y romanos. Dignaos, legisladores, de acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre de un pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos, dignados de conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que haga reinar la estabilidad y la seguridad, que haga triunfar sobre un imperio de leyes inesorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! Estamos observando la puesta en escena del movimiento teatral César Rengifo, que lleva por nombre Angostura, a propósito de que el día de hoy se realiza el acto con motivo a los 199 años del discurso del Congreso de Angostura. Las autoridades despiden a lo que fue esta obra teatral denominada Angostura. El Congreso de Angostura fue inaugurado bajo la inspiración del ideario general Francisco de Miranda y representó el segundo congreso constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos... Bien amigos, actividad que se realizaba desde el Estado Bolívar, nuestra corresponsal en esa entidad, y allí autoridades presenciaban este acto conmemorativo, la firma y lo que tiene que ver al Congreso de Angostura. Nosotros llevándoles en detalle todo lo que tiene que ver esta actividad que comenzó ya hace pocos instantes, con la presencia además del gobernador de esta entidad, se encuentra el vicepresidente regional, Elías Agua Milano. Vamos nosotros a seguir disfrutando y también celebrando con los habitantes de esa entidad. Durante este importante discurso, Bolívar se dirigió a los 26 estados electos en plena guerra de la independencia por las provincias de Caracas, Cumanía, Trujillo y Margarita. Discurso con motivo a la conmemoración del 199 aniversario de la instalación del Congreso de Angostura, a cargo del ciudadano mayor general, Justo Noguera Pietri, gobernador del Estado Bolívar. Dice quien estará a cargo de lo que será este discurso del Congreso de Angostura, el gobernador del Estado Bolívar, mayor general, Justo Noguera Pietri. Tamaño compromiso. Yo quiero un aplauso para estos niños, estos actores, de verdad. Futuro de nuestra patria. El discurso de Angostura. Lo interpretó como si él hubiera escrito, en memoria de nuestro padre de la patria. Bueno, me encomiendo a Dios, dándole gracias a los presentes. Muchas gracias, señor Vicepresidente, doctor Elías Agua. Muchas gracias, admirada en jefe padrino. Señor Ministro Villegas. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Quiero agradecer la presencia de todo el pueblo. El pueblo del altar de la patria. El pueblo de Chávez. Nuestros trabajadores, trabajadoras de la empresa básica. Se les quiere, los llevo en mi corazón y en mi alma. A mi fuerza hermana nacional bolivariana. A todos. Mi mayor general mantilla, a mis generales de división, almirantes. Mis guardias nacionales, mis soldados. El poder moral, el poder judicial. Gracias. Gracias por hacer la patria de Bolívar. A nuestros alcaldes y alcaldesas. Mi corazón con ustedes, de verdad. Gracias por apoyarme. Gracias. Gracias. A nuestros diputados de la gloriosa Asamblea Nacional Constituyente, su diputada, de verdad. Un aplauso para ustedes. La proyección de este discurso de Bolívar en su momento, nos retrae al tiempo actual. De verdad. Los diputados, presidentes, el CLEAR, agradecidos por todas sus orientaciones. Estoy aprendiendo de ustedes, de verdad. Nuestra diputada. A la señora que está en la casa, a la gente de a pie, a nuestro trabajador, a nuestros mineros, a nuestras mineras. Ese es mi humilde saludo para con ustedes. Justo hoy, hace 199 años, se dio inicio en estas áreas cargadas de patria, de historia. Aquí estuvo Bolívar. Aquí estuvo Bermúdez. Aquí estuvo Chávez. Un aplauso para su espíritu, para su amor eterno. Y aquí siempre estará Chávez, su legado. Aquella fue la oportunidad en la que finalmente se daba soporte institucional al largo trajinar de la independencia, luego del hundimiento de dos repúblicas, de dos ensayos anteriores. No fueron pocos los escollos, ni menores los desafíos, que tuvo que sortear la república para ver reunidos en una sala, la que tenemos al frente. Por eso este es el altar de la patria. Aquí nació nuestra patria. Aquí nació Bolívar. Para ver reunidos a sus representantes. Representantes que fueron elegidos legítimamente en los lugares donde Venezuela tenía dominio. Las provincias de Barcelona, Barinas, Margarita, Guayana. Pero hago otra abstracción. Aquí estuvo la República del Casanare. Aquí estuvo el representante del Casanare. Todavía no había nacido la Gran Colombia. Es decir, que con mucho respeto puedo afirmar que aquí nació la Gran Colombia. Es decir, que aquí nació también Colombia. Colombia es hija del Congreso de Angostura. Bolívar consiguió en Cartagena el respaldo necesario para acometer la empresa de liberar de nuevo a Venezuela. En el tiempo en que la provincia de Guayana estaba escrita, adscrita al reinato de Nueva Granada. En todo caso, diputados venidos de esas comarcas protagonizaron a partir del 15 de febrero de 1819 largas jornadas de trabajo. Jornadas que darían por resultado la promulgación de la Segunda Constitución de la República de Venezuela de aquel año 1819. Y la elaboración de la Ley Fundamental de la República de Colombia que fue la piedra fundacional de la Gran Colombia. Ensayo republicano que resumía el sueño de Bolívar y que hizo posible mediante su recurso, es decir, sus hombres y sus mujeres la liberación de toda la América del Sur del dominio colonial español. Aquella ley de 1819 10 de diciembre fue la primera que habló de Colombia en tierra firme. Por eso hoy podemos decir que hay que recordar a la oligarquía en todas sus representaciones, esa misma que hoy presta su territorio y su recurso para agreder a nuestra patria, que Venezuela se respeta. Desde hace 200 años fueron expulsados los imperios y este pueblo resiste cualquier embate de cualquier imperio que pretenda horadar nuestra soberanía. Fueron hombres de uniforme y de camisa civil quienes juntos hicieron posible la independencia. Decimos esto porque aquí en Angostura se sentaron por igual Santiago Marinho, Rafael Urdaneta, Tomás Montilla, próceres de nuestra independencia, junto a Juan Germán Rocio, Diego Bautista Urbaneja y Francisco Antonio Sea, hombres de leyes y de doctrina, que supieron dejar para la historia el inmenso legado de haber sido los autores de piezas claves de nuestra historia, como son los reglamentos electorales que sirvieron del soporte para convocar tanto a la elección de diputados reunidos en Caracas en 1811, así como los que ocuparon los curules del Congreso en Angostura de 1819. Pero le digo más, la independencia en su fase culminante fue obra, sobre todo, de los descamisados, obra del pueblo de a pie porque sin los sectores populares nunca habíamos sido alcanzados los objetivos de la emancipación. La independencia es la obra colectiva más grande y de mayor trascendencia alcanzada por nuestro pueblo a lo largo de su historia. No es gratuito el hecho que antes de partir físicamente, más no espiritual, porque Chávez siempre está en nuestros corazones. Chávez siempre, Chávez, Chávez siempre, Chávez. Nuestro Comandante Eterno nos dejó en plan de la patria que la defensa de nuestra independencia es la primera tarea y el primero de los deberes de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Este año 2018 conmemoramos también los 200 años de la salida del primer ejemplar del Correo del Caroní. A través de sus páginas fue que se divulgó la proclama del libertador Simón Bolívar fechada en su cuartel general de Angostura el 22 de octubre de 1818 en la que el libertador expuso las razones por las cuales era necesaria la convocatoria de un nuevo congreso para Venezuela con este bicentenario del Correo del Orinoco entramos decididamente en la celebración el año venidero de los 200 años del congreso de Angostura. Estamos seguros que aquí estaremos juntos a nuestro presidente Maduro nuestro presidente obrero chavista hombre de paz rememorando el discurso de Bolívar de 1819 porque sabemos con el favor de Dios que nuestro presidente Maduro nuestro pueblo lo reelegirá como presidente de la República Bolívar de Venezuela el 22 de abril el 22 de abril de la batalla por la paz Villa Maduro el discurso de Angostura es junto con el manifiesto de Cartagena y la carta de Jamaica uno de los documentos fundamentales que sirven para esclarecer el pensamiento de nuestro libertador en él Bolívar echó las bases de su visión de lo que debía ser la estructura del Estado luego de haber roto las cadenas de la presión colonial además en su contenido recalcó la imperiosa necesidad de que todo cuanto hiciera luego de lograr la independencia definitiva fuera producto de nuestra propia realidad evitando así calcar de manera exacta modelos políticos fraguados de otras latitudes y cito textualmente a Bolívar abro comillas tengo tengamos presente que nuestro pueblo no es europeo ni es americano del norte más bien es un compuesto de África y de América que una emancipación europea fin de la cita cierro comillas el designio boliabriano era claro a un pueblo originario deberían sobrevivir instituciones originarias aun cuando este desafío fuera especialmente difícil en virtud de las limitaciones ancestrales a las que nos había confinado el dominio colonial que no permitió el más mínimo vestigio de autodeterminación por decirlo en palabras del libertador nuestra comarca yacían uncidas por él abro comillas triple yugo de la ignorancia de la tiranía y del vicio razón por la cual no hemos podido adquirir ni saber ni poder ni virtudes fin de la cita la hazaña de Bolívar consistió justamente en fraguar el modelo propio para nuestras recientes nacientes repúblicas un modelo que incorporó nuevos poderes y que se basó en formulaciones avanzadas en comparación con las establecidas en su tiempo su visión la creatividad la originalidad en su pensamiento y de su acción el modo particular y genuino como analizaba cada uno de los escenarios que le tocó sortear constituye la esencia del legado de Bolívar plasmado en aquel discurso pronunciado hace casi dos siglos en estos mismos espacios pero la historia es pasado es presente y es futuro esa es nuestra historia el heroísmo de nuestro pueblo no se quedó en los campos de batalla de hace dos siglos con esa misma creatividad inspirada en la acción socio histórica de Bolívar es que hoy combatimos los estragos de esta nueva guerra que enfrentamos día a día en nuestro pueblo como es la guerra económica pregunto es acaso el carnet de la patria que hoy llevamos más de 16 millones de venezolanos y venezolanas no es muestra de esa originalidad de Bolívar que hace dos siglos nos enseñaba él es que acaso el combate contra la especulación criminal a través de la distribución de miles de toneladas de alimento gracias a los comités locales de abastecimiento y producción no es muestra de ese esfuerzo es que los millones de pensionados las miles de madres atendidas a través del parto humanizado no son muestra de la presencia de un gobierno que se mantiene sobre su dignidad y que se empeña por ser el gobierno de un solo pueblo es que el movimiento somos Venezuela no es muestra de la voluntad indeclinable de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas por defender su dignidad a la costa que sea mantener y profundizar las políticas sociales de la revolución bolivariana es nuestra gesta histórica del presente es el legado de Chávez es la epopeya cotidiana de todos los días de nuestro gobierno bolivariano es la razón por la cual quieren desalojar por cualquier medio al gobierno legítimo de la república bolivariana de Venezuela encabezado por nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros no volverán Bolívar Bolívar sabía bien el altísimo costo de ensayar nuevos modelos políticos sabía que tal atrevimiento era desafiar los intereses de los poderes fácticos esos mismos poderes que había enfrentado con valor y de nuevo a lo largo de toda su vida esa misma sabia bolivariana es la que alimenta a nuestro pueblo hoy en día por eso cuando luchamos por preservar la herencia política historia del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías sabemos los peligros a los cuales nos enfrentamos ya Bolívar señaló el camino en Agostura hace dos siglos y hoy seguimos al pie de la letra al haber convocado y electo en el año 2017 a nuestra soberana Asamblea Nacional Constituyente mi respeto un aplauso para nuestra Asamblea Nacional Constituyente nuestro respaldo para ella es uno de los logros de mayor trascendencia en estos tiempos de nuestra historia reciente con ella hemos alcanzado la paz de la república esa paz que intentó ser alterada por focos inadaptados que bajo el auspicio de potencias extranjeras pretendían y pretenden hacernos retrogradar a tiempos en los que fue pisotada la herencia de Bolívar a colocar a su patria al servicio de poderes imperiales a los cuales él mismo combatió con la Asamblea Nacional Constituyente tendremos en breve una nueva carta magna en la que nuestros trabajadores y trabajadoras mujeres hombres niñas niños jóvenes seguramente tendrán capítulos en los cuales se garantizarán sus derechos fundamentales por esa certeza de carácter indeclinable social de nuestra revolución bolivariana por la defensa a todo trance de nuestra soberanía nacional y popular expresada en el control soberano de nuestro territorio y nuestro recurso es que esos poderes imperiales que combatió Bolívar hasta su último aliento ciernen hoy sus amenazas mortíferas contra nuestro pueblo sus afiladas garras pretenden atenazar nuestro territorio amenazando con ello la soberanía de nuestra patria todo bajo la complicidad de oligarquías bastardas de gobiernos usurpadores e ilegítimos contra ellos venezuela se yergue unida dispuesta a demostrar que es la tierra que parió a los libertadores de todo un continente libertadores y se hace necesario recalcar que la única vez que nuestros ejércitos han cruzado nuestras fronteras patrias es a exportar libertades la soberanía de nuestro territorio tenemos que defenderla todos y todas pero también debemos ejercerla en términos políticos mediante el sufragio repito si me lo permiten debemos ejercerla en términos políticos mediante el sufragio ya fueron contundentes las jornadas electorales que recientemente dieron por resultado la elección de nuestra asamblea nacional constituyente así como nuestros gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas ahora toca la batalla por la patria del 22 de abril ese día votaremos por la independencia por la soberanía por la dignidad ese día cerraremos filas en torno a nuestro presidente Maduro porque las amenazas imperiales en su contra convierten su candidatura en la candidatura de la soberanía de la patria de la independencia de la autodominación de la paz Chávez vive que viva Maduro que viva la patria que viva Bolívar muchas gracias escuchamos el discurso con motivo a los 199 años de la instalación del congreso de angostura a cargo del gobernador del estado Bolívar justo Noguera Pietri durante su discurso recordó lo que fue aquel histórico aquella histórica fecha donde el padre de la patria durante su estatuto procuró que debía poseer entre otras cosas un sistema político basado en la justicia social la regulación de los poderes y la libertad determinación de los pueblos vicepresidente de desarrollo social y la revolución de las misiones y ministro del poder popular para la educación saludo solidario y revolucionario al pueblo de Bolívar a su clase obrera a sus trabajadores a sus trabajadoras a los estudiantes de la organización bolivariana de estudiantes a los maestros a las maestras los comités locales de abastecimiento y producción las brigadas de somos venezuela los campesinos y campesinas amoristas la juventud universitaria las comunas los consejos comunales los militantes de los partidos revolucionarios quiero saludar las personas con discapacidad los constituyentes las constituyentes las mujeres al pueblo todo al pueblo bolivariano al pueblo de bolívar las madres cocineras que veo por allá siempre combativa la ove saludo al gobernador compañero justo noguera priet al general en jefe y vicepresidente para la soberanía política ministro de defensa vladimir padrino lópez ministro de la cultura ernesto villegas pol hat director del centro nacional de la historia profesor historiador pedro calzadilla al general al mayor general mantilla pantoja jefe de la red y a los generales oficiales del estado mayor de la sod y de la red y de guayana y del estado bolívar gracias gracias por su presencia a todas las autoridades consejo legislativo procurador contralor fiscal juez superior a todas las autoridades hoy presentes en nombre del presidente nicolás maduro moros quiero transmitir su saludo su compromiso su cariño por el pueblo del estado bolívar especialmente en esta fecha que es memorable y sobre todo ha querido enviar a este acto que ustedes conmemoran todos los años y que siempre tiene presencia nacional pero que hoy a 199 años marca un hito que el presidente nicolás maduro moros lo tiene muy claro como lo tenía nuestro comandante hugo chávez comienza a partir de hoy a correr los días las horas las semanas los meses para la conmemoración del bicentenario de la instalación del congreso de angostura y del memorable discurso de nuestro padre libertador Simón Bolívar y por qué angostura es un hito importante para nosotros los bolivarianos las bolivarianas porque angostura marca un punto de inflexión en la lucha por la independencia por la soberanía en 1814 la república se había perdido cuando amaneció 1815 no había república pero tampoco había régimen colonial la guerra la guerra social desatada en 1814 por José Tomás Bove había acabado con todo vestigio de autoridad tanto de la colonia pero sobre todo de la naciente república que había emergido el 5 de julio de 1811 es por eso que angostura bolívar el estado hoy conocido como bolívar la guayana y nuestro inmenso padre río orinoco son testigos de como bien lo decía el gobernador justo de un renacimiento de la patria la patria había muerto en 1814 y la patria volvió a nacer el 19 el 15 de febrero de 2019 en estas calles en estos espacios de ciudad angostura hoy de ciudad bolívar y ese proceso de acumulación de fuerza comenzó con lo que conmemoramos el año pasado 200 años la batalla de San Félix obra del general Manuel Piar a quien hoy tenemos que rendir homenaje también en estos espacios en estas tierras allí estuvo estábamos recordando con los compañeros ministros del general padrino la casa prisión de Manuel Piar y allí en ese paredón el fusilamiento de Manuel Piar es la historia y las lecciones que tenemos que aprender de la historia y los hombres y sus circunstancias no nos toca a nosotros juzgar ni a Piar ni a Bolívar solo reconocer en ellos dos a los más grandes libertadores de Venezuela y a ellos como sus hijos como hijos de esta patria le rendimos homenaje en este día memorable de los 199 años del Congreso de Angostura ahora bien decía que se inició el proceso de acumulación de fuerzas de Angostura aquí y en los llanos hace apenas 10 días 12 días conmemorábamos los 200 años de la toma de la flechera la primera operación militar conjunta entre el libertador Simón Bolívar y José Antonio Páez y de allí a la campaña del centro la primera campaña del centro 200 años se cumplieron el 12 de octubre de febrero de Calabozo la batalla de Calabozo la primera batalla donde Bolívar derrota a las tropas de Pablo Morillo y así comenzó a acumularse fuerza militar fuerza política que dio el nacimiento que permitió el nacimiento del proyecto bolivariano de independencia y de integración suramericana porque aquí podemos decirlo con modestia con humildad pero reconociendo lo que somos los venezolanos y venezolanas aquí en esa casa y en estos espacios nacieron las ideas y el proyecto que le dio la libertad a todo este continente a Suramérica y a buena parte del continente americano con humildad lo decimos pero con reconocimiento del compromiso que tenemos de mantener en alto las banderas de la libertad de la independencia pero hoy en estas breves palabras porque creo que con la actuación extraordinaria de los muchachos y muchachas del movimiento cultural César Rengif leyendo el discurso muy bien leído del libertador Simón Bolívar también saludar a las expresiones del callao del calixo del callao que nos recuerdan bueno que todavía estamos en carnaval defendiendo el derecho a la alegría y a la paz también es necesario reconocer que ese proyecto de independencia suramericano tenía ya un componente nuevo que había macerado y que había madurado Bolívar tras la experiencia de la guerra social de 1814 no habría independencia si el pueblo de a pie no se sentía parte de ella no habría independencia si los indios si los esclavizados afrodescendientes si el pueblo de a pie no sentía que esa independencia le iba a traer igualdad social felicidad social bienestar es por eso que en el congreso en el discurso del congreso de angostura Bolívar hace una ruptura con el liberalismo político clásico que plantea solo la libertad como un elemento de expresión individual Bolívar aquí dibuja y por eso nuestro comandante Hugo Chávez no se equivocaba a pesar de que los historiadores sagrados entre comillas de la cuarta república lo criticaban cuando decía que en Bolívar y especialmente en el discurso del congreso de angostura había un pensamiento presocialista y no cabe la menor duda de que así era aquí hay un trabajo que ha hecho Pedro Calzadilla y lo voy a citar lo muy extraordinario para visualizar algunos de estos elementos del presocialismo bolivariano que le dieron la fuerza y los argumentos a Chávez para traer en el siglo XXI nuestro proyecto del socialismo bolivariano el nuestro el venezolano el fundamentado en las ideas de Bolívar pero también que reconoce el pensamiento histórico del socialismo mundial del socialismo como pensamiento de la humanidad dice Bolívar hace 199 años un gobierno republicano ha sido es y debe ser el de Venezuela sus bases deben ser la soberanía del pueblo la libertad la división de los poderes la proscripción de la esclavitud la abolición de la monarquía y de los privilegios necesitamos de la igualdad para refundir digámoslo así en un todo la especie de los hombres las opiniones políticas y las costumbres políticas más adelante dice mi opinión es legisladores que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela y hago esta última cita el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política por las leyes que dictó el primer congreso tenemos derecho de esperar que la dicha sea el dote de Venezuela y por las vuestras debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad eternizarán esta dicha y aquí está el concepto claro Bolívar se refiere al primer congreso el de 1811 y allí establecimos la libertad pero aquí en Angostura aquí compatriotas del estado Bolívar se estableció que sin igualdad no había libertad y por eso Chávez recoge la doctrina bolivariana en esencia en alma y en espíritu para que haya democracia tiene que haber una sociedad de hombres iguales con igualdad de derechos con igualdad de condiciones y no solo de oportunidades y cuando uno lee estos pensamientos estas frases del discurso de Angostura hay que preguntarse como nos preguntaba Chávez se parece más este discurso estas ideas al pensamiento capitalista o al pensamiento socialista no cabe la menor duda el pensamiento de Bolívar es un pensamiento profundamente social igualitario y lo había aprendido de la vida de la experiencia real lo había aprendido en el fracaso de 1813 de 1814 de 1815 sin pueblo no hay revolución sin pueblo no hay independencia sin pueblo no hay transformaciones profundas de la humanidad solo con pueblo se hacen revoluciones solo con trabajadores con campesinos con estudiantes con la juventud patriota es que se puede hacer transformaciones profundas para hacer avanzar la humanidad allí está la mayor lección de este discurso de Angostura y fíjense como Bolívar en un en una posición que hoy pudiera parecer fácil decirla pero muchos de los que estaban sentados en ese congreso incluyéndolo cuando ya él había liberado a sus esclavos eran dueños de esclavos y miren la valentía de Bolívar dirigiéndose a los diputados constituyentes dice la atroz e impía esclavitud cubría con su manto la tierra de Venezuela y nuestro cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes que amenazaban un diluvio de fuego sin duda alguna Pedro que se está refiriendo a 1814 ¿no? el pueblo y la rebelión social de 1814 la esclavitud rompió sus grillos y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad si los que antes eran esclavos ya son libres los que antes eran enemigos de una madrastra ya son defensores de esta patria sabéis que no se puede ser libre y esclavo a la vez sino violando a la vez las leyes naturales las leyes políticas y las leyes civiles yo abandono a vuestra soberana decisión le está diciendo a dueños de esclavos yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos como imploraría mi vida y la vida de la república Simón Bolívar 15 de febrero de 1819 es como ir a Chávez implorándonos por las comunas y por los campesinos y por los trabajadores y por los pobres de esta tierra compañeros y compañeras compatriotas cuántas veces nos imploró Chávez por los humildes de esta tierra y allí está nuestro compromiso nuestro mayor compromiso de cara a 1800 a 2019 que tenemos que llegar victoriosos saben como bien lo decía el gobernador Justo Noguera el 22 de abril habrá elecciones el presidente de la república como manda la constitución somete el escudo de su mando a la soberanía popular y que el pueblo decida en ejercicio de su autodeterminación como dice nuestra acta de independencia como tal Estado Libre tenemos derecho a darnos la forma de gobierno de acuerdo a la voluntad general no puede venirnos nadie a imponer un modo o una forma de gobierno la forma de gobierno y quien dirige el gobierno lo decide el pueblo venezolano el próximo 22 de abril y estamos seguros que será a favor de la independencia de la soberanía de la igualdad social postulada y practicada de un bolivariano como es el compañero presidente Nicolás Maduro Moro porque ahí está porque ahí está el gran compromiso que tenemos quien va a venir aquí a esta plaza el próximo 15 de febrero de 2019 un bolivariano o un entreguista tiene que venir un bolivariano tiene que venir Nicolás Maduro a presidir y a conmemorar junto al pueblo de Bolívar los 200 años del Congreso de Angostura del discurso del Congreso de Angostura y después si lo vemos más allá viene Carabobo y la misma pregunta quien va a presidir el Bicentenario de Carabobo y los Bicentenarios el círculo virtuoso del Bicentenario ha comenzado de aquí hasta el año 1824 cuando llegamos nosotros humildemente los venezolanos y las venezolanas salimos de aquí de la orilla de este río cruzamos los llanos cruzamos los Andes y llegamos hasta el Alto Perú en Ayacucho eso lo hicimos nosotros los venezolanos las venezolanas digámoslos con humildad pero sintamos lo repito nuevamente el compromiso el compromiso de llegar hasta allá hasta Ayacucho otra vez por la independencia por la libertad por la unión suramericana en ese contexto el presidente de la república me ha pedido que anuncie la comisión presidencial que organizará los actos conmemorativos desde el día de hoy hasta el 15 de febrero del 2020 porque son dos años de acontecimientos que se suceden durante el año 2018 ya citaban algunos el gobernador el Correo del Orinoco la fundación del Correo del Orinoco la respuesta de Bolívar a la gente en Mr. Irving y norteamericano en octubre del 2018 pero en paralelo se van dando un conjunto de acontecimientos en los llanos que también hay que conmemorar y luego en el 2019 el discurso de angostura pero a los pocos meses en abril la batalla de las queceras del medio vuelvan caras que fue otro punto de inflexión militar porque ocasionó una desmoralización total en las tropas colonialistas de Pablo Morillo y después allá en nuestra hermana República de Colombia la batalla de Boyacá donde peleamos juntos los venezolanos las venezolanas y los neogranadinos que así se llamaban entonces hasta que llegó la idea de Colombia la idea de Miranda la idea de Bolívar ¿no? el presidente ha designado una comisión para conmemorar todo ese ciclo bicentenario del congreso de angostura que incluye el correo del Orinoco los decretos de Bolívar las batallas del llano las batallas en el Orinoco las el discurso de angostura y ha designado como presidente de esa comisión al general en jefe Vladimir Padrino López como presidente de la comisión estará integrada también por el ministro del poder popular para la educación por el ministro del poder popular para información y comunicación Jorge Rodríguez Gómez por el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Emilio Villegas Polhat por el gobernador del estado Bolívar Justo Noguera Pietri por el gobernador del estado Apure Ramón Carrizales por Pedro Enrique Calzadilla Pérez historiador y presidente de la fundación Centro Nacional de Estudios Históricos por Marían del Carmen Hanson Flores rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela por el general de brigada Félix Ramón Osorio Guzmán rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela por Richard Cristóbal Rosa constituyente del estado Bolívar por Rubén Eladio Pinto constituyente del estado Bolívar por Sergio de Jesús Hernández alcalde del municipio Eres saludo ciudadano alcalde y por la licenciada de Cire Santos Amaral directora del correo del Orinoco nuestro actual correo del Orinoco por eso hoy el presidente va a firmar este decreto en Caracas me pidió que hiciera estos anuncios en el marco de esta salutación al pueblo de Bolívar al pueblo organizado del estado de Bolívar a sus autoridades para iniciar entonces comenzamos desde ya un periodo de acumulación de patriotismo de formación de historia de cultura de recreación y al presidente autorizado mensualmente en todas las escuelas mis queridos maestros mis queridas maestras tenemos que hacer escenificaciones como esta con extractos del discurso del libertador Simón Bolívar foros ensayos igualmente en las universidades civiles y militares en las academias militares en los pueblos en los trabajadores para ir acumulando una fuerza y que no solo sea un día sino que el 15 de febrero de 2019 sea una explosión de júbilo para celebrar el renacimiento de la república de Venezuela y con ello de la república grande de Colombia la grande de América la grande de Sudamérica la grande aquí en estos espacios pasaron muchas cosas sucedieron muchas cosas el libertador se inspiró en muchas cosas pero aquí sus decretos su carta son el fundamento de la doctrina de lo que es ser hoy venezolano venezolana y eso es fundamental ser venezolano o venezolana pasa por nacer en esta tierra hermosa que es nuestra patria pero ser venezolano y venezolana comporta una identidad que compromete que obliga como bien siempre dice el general en jefe Pérez Arcai Bolívar sigue adelante y nos obliga pero el pensamiento de Bolívar nos obliga porque el pensamiento de Bolívar marca doctrina y yo quiero terminar este saludo en nombre del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro Moros leyendo el último párrafo de un conjunto de cartas que el libertador Simón Bolívar escribió desde aquí tal vez desde esa sede o tal vez desde la casa donde residía que está aquí la hermosa casa que está a pocos metros de aquí del casco histórico de Angostura Angostura 7 de octubre de 1818 al señor Irvini agente de los Estados Unidos de la América del Norte cerca de Venezuela porque este señor estaba en en el delta del Orinoco estaba en la puerta del Orinoco había un litigio porque las fuerzas independentistas habían capturado en aguas venezolanas unas embarcaciones que Estados Unidos reclamaba con armas y habían sido confiscadas para la guerra estábamos en plena guerra en pleno proceso de apetrecharnos de fortalecer la logística del ejército patriota y bueno y se desarrolla un conjunto de reclamos y Bolívar diplomáticamente responde son varias varias cartas en función de este litigio de las goletas Tigre y Libertad pero la respuesta de la gente norteamericana cosa no extraña es ofensiva cada carta que Bolívar le envía le responde con amenazas cualquier parecido con la actualidad no es casualidad es causalidad del contexto que estamos viviendo y Bolívar que era Bolívar ya la última carta le responde así quisiera terminar esta nota desentendiéndome del penúltimo párrafo de la que usted porque siendo un extremo chocante e injurioso al gobierno de Venezuela sería preciso para contestarlo usar del mismo lenguaje de usted tan contrario a la modestia y de coro con que por mi parte he conducido la cuestión el pertinaz empeño y acaloramiento de usted en sostener lo que no es defensible sino atacando nuestros derechos me hace extender la vista más allá del objeto a la que ceñía nuestra conferencia parece que el intento de usted es forzarme a que yo le responda con insultos no lo haré pero si protesto ante usted y escuchen aquí a Bolívar y lo que nos compromete que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y a los derechos de Venezuela defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo se empeña en ofenderla ese es Bolívar hablando desde aquí compatriotas por eso digo y con esto culmino en esta bonita tarde en Ciudad Bolívar reiterando los saludos del compañero presidente Nicolás Maduro Moros a todo el pueblo del Estado de Bolívar estamos obligados a vernos aquí el 15 de febrero de 2019 cuando se cumplan 200 años siendo un país libre independiente y construyendo una sociedad de iguales nuestro socialismo bolivariano muchas gracias compatriota que viva Bolívar que viva la patria nuestra patria primero viva Venezuela luego de estas contundentes palabras del ministro del poder popular para la educación Elías Jaua Milano vamos a disfrutar del cierre musical a cargo del ensamble de Calixto Angostura con un popurrí tradicional acompañado por el grupo de danzas ensamble dancístico Angostura con un popurrí comparto de sehrρεato le pedimos a los turistas que los desnuestos gan con mucho amor y le pedimos a los turistas que los desnútcen con mucho amor agricultura no agricultura necesitamos necesitamos la agricultura 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 necesitamos necesitamos agricultura si quieres comer low do y ama siempre siempre si quieres comer mucho siempre 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 Si quieres comer su llame, siembra, siembra. Si quieres comer manfuey, siembra, siembra. Agricultura, agricultura, necesitamos, necesitamos la agricultura. Este día de hoy el pueblo del Estado de Bolívar ha querido recordar los 199 años de dictadura del Congreso de Angostura. Aquí el 15 de febrero de 1819, donde se instaló el segundo Congreso con constituyentes de Venezuela en la localidad de Angostura, hoy en Ciudad Bolívar. El mar 9, donde el libertador de Simón Bolívar produjo discursos fundamentales de nuestra rectora. El vicepresidente de Desarrollo Social y la Regulación de la Nación y Ministro del Poder Popular para la Educación de la Agua Durante su discurso recordó lo que fue la lucha histórica de los próceres que lucharon por la defensa de nuestra patria. Anunció que por instrucciones del primer mandatario nacional, presidente Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión presidencial que estará a cargo de los actos conmemorativos de las próximas fechas históricas. Esta comisión será presidida por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Vamos a escuchar parte del ambiente musical que se desarrolla en estos momentos. Necesitamos, necesitamos la agricultura. Si quieres comer a Uyama, siembra, siembra. Si quieres comer el tofocho, siembra, siembra. Si quieres comer su ñame, siembra, siembra. Si quieres comer mambo y cancándolo, cancándolo, cancándolo. Agricultura, agricultura, necesitamos, necesitamos la agricultura. Necesitamos, necesitamos la agricultura. Necesitamos, necesitamos la agricultura. La agricultura, la agricultura, necesitamos, necesitamos la agricultura Hoy el pueblo del Estado Bolívar ha querido recordar los 119 años del discurso del Congreso de Angostura, aquel 15 de febrero de 1819 donde se instaló el segundo Congreso Constituyente de Venezuela en la localidad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar Magno evento donde el libertador Simón Bolívar pronunció uno de los discursos fundamentales de nuestra historia el cual reflejó la profundidad de su pensamiento político El vicepresidente de Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación, Elias Jagua durante su discurso recordó lo que fue la lucha histórica de los próceres que lucharon por la defensa integral de nuestra patria anunció que por instrucciones del primer mandatario, Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión presidencial que estará a cargo de los actos conmemorativos de las fechas históricas Esta comisión será presidida por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López de inmediato vamos a escuchar parte del ambiente musical Se dice, adelante La cobertura que nos compartía nuestra corresponsal en el Estado Bolívar, Bexy Manzol Hola amigos